Hemos presentado un informe de un histórico de las temperaturas en el departamento, lo tenemos histórico de acuerdo a cada estación de medición que tiene la gobernación, tenemos más cerca de una treintena de estaciones y se está implementando. Entonces, obviamente este es un estudio que va a servir a la población, no solamente la población que trabaja en temas de agricultura, sino también a la población que trabaja en temas de turismo, también a los académicos y a cualquier persona que tenga curiosidad para ver las oscilaciones. Bueno, hemos tenido una semana bastante fría, dicho sea de paso, el día viernes, si no me equivoco, es el tercer registro de temperaturas mínimas más bajas de la historia. Después de algunos años, obviamente, varía de acuerdo a la estación, entonces es interesante que se pueda analizar esto. Las temperaturas son oscilantes, generalmente hemos visto que son cíclicas, nosotros en un momento teníamos alguna hipótesis de que las estaciones han cambiado, pero en realidad no, hace 50 años la oscilación es más o menos igual, generalmente los meses más fríos sigue siendo junio, julio, y los meses más calientes generalmente son diciembre, enero o febrero. Básicamente eso es el informe, aquí tenemos un poder en el cual pueden descargar y también pueden descargar de la página oficial del Instituto Cruceño de Estadística, ic.santacruz.gov.org.